de que haya no solamente un gobierno estable, como tú decías, y un gobierno que gobierne. Yo prefiero un gobierno que no gobierne, si ha de ser con los golpistas, con los perroflautas y con Pedro Sánchez por el poder, de verdad. O sea, yo preferiría cien veces que eso no se produjera. Pero como, insisto, como ciudadano, como español, yo lo que veo es que es fundamental que las fuerzas que han venido apoyando o han venido durante la campaña, muy por encima de decir te apoyaré, no te apoyaré, etcétera, defendiendo los intereses, diciendo que defendían, y yo me lo creía, claro, los intereses de la nación, los intereses de la propia sociedad civil, la prosperidad, la soberanía nacional, etcétera, etcétera. En el caso de que, como vemos, hubiera algún problema o se tuviera un riesgo grave de que Pedro Sánchez, que obviamente se aferrará a lo que sea por conseguir o por mantener el poder, tuvieran que ceder parte de sus votos, parte de su voluntad, por decirlo así, yo creo que es el momento de plasmarlo. Una cosa es que le salgan los números, como decía Javier, que probablemente le empezarán a salir para formar gobierno, otra cosa muy distinta será después los presupuestos. Claro, yo en los presupuestos, insisto, ojalá no se aprobase nunca, porque siendo muy malos, a mi modo de ver, siendo muy malos, los presupuestos de Rajoy siempre serán infinitamente mejor que los que haga Pedro Sánchez el solito, y sobre todo, si en vez de el solito, pues los hace con Podemos y ya veremos si no con el golpismo. Por lo tanto, lo que ya hemos venido defendiendo aquí, incluso antes de las elecciones, que era, hagamos estadistas de verdad, es decir, pensemos en la nación española, pensemos en la sociedad civil, en los ciudadanos, en los españoles que viven y que tienen que vivir todos.